Buenas noches y bienvenidos un día más aquí a esta casa del visión de yin abierto por vacaciones continuamos la semana hoy jueves 21 de septiembre ya queda menos para esta feria de yin este cartel que tenemos aquí detrás y ya saben que estamos tratando lógicamente todos estos preparativos de feria por cierto mañana se presenta ya ese programa que muchos de vosotros nos estáis preguntando el programa de mano ya con todos los detalles todos los horarios de las actividades mañana se presentará en el ayuntamiento lógicamente lo tendremos aquí hablaremos hablaremos también también de él y vamos alternando estos días como solemos hacer desde el verano con todas las noticias que son actualidad de por sí y otras que ya van íntimamente relacionadas con la feria una de ellas que estamos hablando además ya cierto tiempo que viene lógicamente con el tema del agua que dábamos las noticias el otro día con los pozos de sequía con esa noticia de que se iban a los pozos de sequía declarados sobreexplotados en su momento en el término municipal de yin pues que la confederación los iba a reabrir para enviar agua enviar agua a murcia ha habido aquí un cruce de declaraciones incluso la confederación también por las redes sociales aclaraba que no era que no era para río que era para consumo y que no era la cantidad que se decía y bueno pues hoy hemos estado allí porque se han presentado la consejería ha levantado acta a través de los agentes medioambientales y se han presentado estos sondeos hasta que termina la temporada de prevención de incendios se supone que hasta final de este mes muchos datos muchas noticias también hay gente por las redes sociales que nos estáis diciendo que hoy incluso había alguno en funcionamiento pero bueno vamos a aclararnos un poco tenemos aquí al concejal de medio ambiente con nosotros a julián julián martínez buenas noches hola buenas noches qué tal digo pozos de sequía que teníamos esta noticia saltó lógicamente también a través de a nivel regional esa denuncia esa oposición que sé que se hacía y hoy parece ser lo hemos podido comprobar porque hemos estado ahí contigo que están que están precintados y bueno se levantó acta por los agentes medioambientales creo que son un total de cuatro de cuatro pozos que de momento no van a suministrar esa agua bueno de momento así está el procedimiento lo que no quita que todo esto pues avanza de de un momento para otro y puedan encontrarse nuevas situaciones con respecto a la situación en la que actualmente puedan estar los pozos en este caso bueno pues lo que primero quiero hacer como como ayuntamiento es agradecer la feleridad que en este caso ha mostrado la consejería de agricultura los agentes medioambientales y en la delegación provincial la dirección provincial de agricultura y medioambiente con bueno pues con tomar una determinación seria contundente que de alguna manera pues va a hacer que haya una reflexión al respecto de la situación que se estaba produciendo en nuestra comarca que estaba de alguna manera esquilmando pues unos recursos hídricos que en principio siempre hemos considerado porque las únicas noticias que teníamos era que eran para abastecimiento a regantes a comunidades de regantes del campo cartagena que además se da la circunstancia que ni siquiera son regantes de regantes normales o tradicionales de la cuenca del segura que son regantes de abastecidos por el agua del trasvase tajo segura y que bueno pues se produció una situación bastante anómala y bastante frustrante en el sentido de que de que bueno pues lo han llevado todas escondidas de que no han dado información alguna en la puesta en marcha de estos pozos de que entendíamos que se estaban incumpliendo las propias resoluciones de del ministerio de medio ambiente a través de la subdirección general de medio ambiente con con las publicaciones que veíamos en el boletín oficial del estado de los proyectos que había de puesta en explotación de esos pozos precisamente y que bueno pues que hay mucha confusión y mucho oscurantismo poca transparencia en definitiva por parte de la confederación en este sentido con estos pozos es un primer paso pozos que vamos a aclarar lo digo por situar un poco la gente la titularidad que tienen estos pozos de julián la titularidad de la confederación es del gobierno de españa del ministerio el ministerio que están puestos se consideran se denominan como una batería estratégica de pozos de sequía para que en momentos puntuales y han parado por una normativa específica pues se puedan poner en marcha para abastecer soluciones de abastecimiento tanto de población como de regantes en casos de extrema necesidad pero que todo tiene que seguir unos cauces de funcionalidad ordinarios que están regulados y que en este momento bueno pues no encontramos claridad ninguna en la actuación que ha hecho la confederación que es quien tiene esa esa capacidad de puesta en marcha a instancias de los promotores de los proyectos de puesta en explotación que vienen quiero recordar de octubre del año 2016 a los que tanto regantes de la zona comunidades de regantes ayuntamientos la junta central perdón la plataforma de regantes del alto segura y la unión de pequeños agricultores de castilla la mancha pues plantearon una serie de alegaciones que en julio pues se refrendaban de alguna manera esas alegaciones dándonos la la veracidad a lo que poníamos en ellas puesto que decía que no se podía seguir el procedimiento que habían establecido simplificado sino que tenía que llevar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario en el cual la junta pues diría si había posibilidad o no de explotación de esos posos en este momento en concreto porque lo que hay que hacer valorar el momento concreto en el que se han puesto en marcha momento cultural estamos viendo esas imágenes son imágenes como decimos tomadas está esta misma mañana donde vemos ahí ese precinto que se puso ayer por la tarde aunque el acta se levantó hace dos días y en un principio es hasta el 30 de septiembre ese precinto eso debe estar sin utilizarse esa orden ministerial que lógicamente hay que aplicarla porque es una orden pero hasta el 30 de septiembre se va a quedar presentado sí pero la misma explotación de estos pozos es hasta el 30 de septiembre porque hasta el 30 de septiembre es cuando llega el decreto de sequía que hay establecido por parte ministerial y es lo que permite que se puedan explotar estos estos pozos de sequía lo que pasa es que todo es prorrogable y ya tenemos conocimiento también por parte de la prensa murciana de que hay un borrador que va a ampliar ese decreto de sequía hasta el 30 de septiembre del año que viene también se puede ampliar la campaña de incendios algún tiempo más algún mes más como ha ocurrido en años anteriores por las condiciones que se puedan dar no lo sé en cualquier caso lo que hay que tomar es la connotación de que en este momento la consejería se ha mojado ha tomado cartas en el asunto y que de alguna manera está poniendo en conocimiento de la confederación que así no se pueden hacer las cosas que hay que hablarlo todo cara a cara dar la información precisa para hacer bueno pues una apuesta como la que han hecho en este caso de poner en marcha unos pozos en una zona en la que mayoritariamente están declaradas sobre explotada es decir que no hay recursos suficientes para abastecer lo que hay para llevárselo a otra zona diferente y además para unos regantes que nada tienen que ver con la cuenca de la que se está extrayendo el agua en este momento ahora vamos también con el tema de el uso de ese agua no julián porque hay que decir también que en cuanto han salido las noticias en cuando salían esa extracción que se iba a hacer además con el número exacto de dos metros cúbicos la confederación a través de las redes sociales ha contestado es una cosa que bueno hay que decir también que la confederación ha cambiado un poco su política de comunicación ya hace unos meses que nos envió a esta casi supongo que a todos los medios que quería una mayor fluidez con los medios de comunicación y que iba a haber una mayor fluidez en este caso bueno pues ha contestado por las redes sociales y leo textualmente dice frente a la errónea información de que la confederación extrae agua en el gym para riego se debe aclarar que son 45 metros cúbicos y sólo para uso doméstico lo que han dicho ellos bueno creemos que no es la mejor vía de comunicar con un tuit que no respalda ningún documento oficial acompañando a ese a ese tuit en el que se diga realmente el fin que va a tener esa agua donde va a ser utilizada y que de alguna manera garantice garantice que ese uso es el que el que pretenden lo único que conocemos es lo que se publicó en el boletín oficial del estado lo que como proyecto se nos envió hace unos meses la petición de alegaciones si lo considerábamos oportuno por por la pretensión que tenían vuelvo a repetir varias comunidades de regantes de hacer una extracción de 9,9 hectómetros cúbicos de agua de nuestra cuenca en este caso de nuestro municipio y curiosamente 9,9 era para evitar los 10 hectómetros cúbicos de agua que era lo que les obligaba a seguir un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario iba a ser mucho más conflictivo lo dejaban en 9,9 cuando además lo partían en dos proyectos uno de 3,5 y otro de 6,5 eso no ha salido no llevaba el camino que ellos querían desde la confederación y bueno pues hemos leído también en prensa nuevamente murciana pero no encontramos nada ni del ministerio ni de confederación ni del gobierno murciano que diga que se van a extraer otra cantidad de agua que hay otro proyecto en marcha diferente que va a extraer agua de nuestros acuíferos para llevárselos a otra localidad para beber yo creo que esto no está bien que así no se hacen las cosas que cuando menos se debe un respeto institucional a las administraciones con las que tienes que compartir futuro y recursos que en este caso sería el ayuntamiento sería la diputación de Albacete sería la dirección provincial de agricultura y en cualquier caso el gobierno regional de Castilla-La Mancha al que había que haberle comunicado con carácter previo a la puesta en marcha de estos pozos que se pretendía hacer con la puesta en marcha y dónde se iba a destinar el agua y nosotros somos solidarios si entendemos que la población tiene que beber agua pues no podremos poner muchos reparos siempre que la haya lo que no entendemos es que bueno pues se escriben unos recursos que en este caso van a hacer un daño importante al resto de acuíferos que ya están declarados sobreexplotados de nuestra comarca y que bueno pues se sirvan en todo caso para regar otros agricultores que aunque estén en un ámbito geográfico dentro de la cuenca del Segura se abastecen o tienen única y exclusivamente la posibilidad de abastecimiento del acueducto Tajo Segura es decir con aguas del Tajo que nada tienen que ver con las que se generan en el río Segura y Mundo como sería el caso Ya veremos también a través de la prensa murciana seguramente entre hoy y seguramente mañana pues las consecuencias que puede que puede derivar esto porque ya estaban diciendo por ejemplo agricultores o asociaciones de campo de Cartagena creo que en Puerto Lumbrera por ejemplo que dice que ya no tienen nada de agua ni para riego e incluso que estaban sufriendo para consumo humano pero bueno aquí es que estamos hablando también del consumo humano con los canales de Taibilla Julián que ya hablamos hace unas semanas precisamente de esa cesión de agua que se daba que no se utilizaba en Ellín para consumo humano que era para muchas poblaciones murcianas esto es algo que puede digamos va por el mismo sitio si es para consumo humano este 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 sondeo iría también por los canales de Taibilla vamos a ver nosotros tenemos constancia porque el propio el plan de cuenca de la demarcación del Segura es tremendo tiene una vorágine de papeles tremenda pero dice muchas cosas como es lógico y en las posibilidades de abastecimiento de agua que le daba a los canales del Taibilla los propios directivos de los canales del Taibilla no lo reconocían así pues tienen en estos momentos un déficit de la necesidad real del entorno de los 40 hectómetros cúbicos de agua es decir a los canales del Taibilla para abastecer a su población le está faltando muchísima agua pero que la están obteniendo pues a través de las desaladoras que tienen en la región de Murcia porque tienen más nosotros no tenemos ni siquiera esa posibilidad tampoco para poder abastecer a la población y con los recursos como fue el caso que a través de cesiones puntuales se conseguían como fue el caso con el ayuntamiento de Ellín que en este caso hace falta más agua bueno pues habrá que verlo o sea decir pero es que en el caso de Ellín hay un documento que es público que está colgado en la página web que lo dimos en una rueda de prensa la información oportuna y contundente de todo lo que había hay un documento que explícita exactamente qué fin, qué cantidad, qué precio todo lo que se va a hacer con el agua, dónde se toma, dónde se deja o sea decir todo lo que se va a hacer con el agua algo que en estos momentos no hemos visto por ningún lado con lo cual ceñirnos a lo que se pueda decir en un tuit nos parece muy poco serio para una administración tan importante como es la Confederación Agrárbica del Segura que tiene entendemos recursos más que suficientes y capacidad legal más que suficiente para explicar las cosas cara a cara con las personas y administraciones afectadas se ha hecho ya el primer traspaso de agua o cesión, venta de esto que hablábamos de esta rueda de prensa que se dio de la nuestra de Ellín de la solicitud que se dio empezó en el mes de agosto y tenía una duración hasta el 30 de septiembre porque todas estas medidas el ayuntamiento ya ha cobrado por esa agua porque todas estas o se estará en los procesos de cobro en estos días porque siempre es amevecido nunca nunca se había con carácter previo pero eso sería para los meses en este caso de agosto y septiembre además lo ponía el documento así, público lo pueden ver cualquier persona en la página web del ayuntamiento de Ellín porque todo estaba amparado por el decreto de sequía que llega hasta el 30 de septiembre del año 2017 que en estos momentos está en vigor ahí estamos viendo imágenes ese es uno de los cuatro cuatro o cinco, cuatro son cuatro, cuatro lo habían puesto esto es Tdelche, cerca de Agramón hay otro más en Tdelche y dos más uno en la Rambla de Agra y otro en la Finca La Galana en la Finca La Galana se le denomina también en La Galana que es uno que hay entre el pantano del Talave y Ellín para que lo puedan situar los ciudadanos esos son los cuatro que habían puestos en marcha no descartamos que hubiera intención de poner más por la cantidad de agua que tenían que extraer y el volumen que cada uno de esos pozos pues pueden hacer de extracción cada uno tiene unas características técnicas diferentes pero que el objetivo final pues no sabemos si eran 3,5 o 6,2 que eran los proyectos iniciales 9,9 en su conjunto 4,2 como ahora dice la Confederación no lo sabemos o sea, es decir es tanta la información escondida que hay que no se aclara la situación por la que se han puesto en marcha estos pozos que realmente nos genera un problema y hombre lo que creo que nos compete en este caso bueno pues la labor ha sido muy importante la de los agentes medioambientales de control para la puesta en marcha de estos pozos no solo por lo que suponen en sí sino por el riesgo que puede suponer en el entorno que podemos ahí podemos ver que están justo en el monte en ámbitos forestales prácticamente entre medias de masas albóreas y de monte el riesgo que puede suponer que no es poco de un incendio forestal en el que podríamos encontrarnos la tesitura de que se haya provocado por la puesta en marcha de estos motores y que además no tuviéramos después agua para poder apagar esos incendios algo que lógicamente pues puede resultar un poco no sé, circunstancial pero es que la propia acción que ha tenido en este caso la administración del agua oportuna tampoco deja mucho que decir Hay que decir que bueno que en las redes sociales incluso en el post que hemos puesto nosotros hay algunos que están diciendo que por ejemplo el de Agra es el que se está refiriendo que sigue funcionando a día de hoy lo que hay que decir es que nosotros hemos sido uno de ellos pero tenemos constancia de que están todos precintados Bueno, eso es lo que nos han trasladado como información desde la Consejería de Agricultura pero todo esto está vivo o sea, es decir esto es una dinámica de interpretación de normativas en las que se aplican unos criterios pero bueno pues pueden cambiar a lo largo del día o no yo la constancia que por lo menos lo que se nos traslada es que están paralizados si no es así todos los días se van a estar supervisando para ver lo que hay se están estudiando Los agentes medioambientales son los que tienen que encargar o el SEPRONA Sí, incluso SEPRONA también hay denuncias puestas por parte de la plataforma de regantes del Alto Segura en la que bueno, pues se personaron y pusieron denuncias por la puesta de explotación de estos pozos y hay informes de los agentes medioambientales en su labor de vigilancia de los aspectos negativos que puedan producirse en el entorno y que pudieran generar algún problema como podría ser un incendio forestal que son los que han tomado pues esta determinación o por las consecuencias por las que se ha tomado esta determinación pero que es un proceso vivo que hay otros pozos que de momento están parados que también pueden ponerse en marcha en una hora o en un día o en una semana y que habrá que seguir trabajando en ese camino de intentar bueno, pues de alguna manera concienciar a la administración de que tiene que hacer las cosas de forma correcta es difícil llegar y bueno, pues sellar definitivamente un pozo para que si se ha presentado no se pueda poner en marcha pero es que es muy difícil también establecer el camino de denuncia judicial ordinaria porque tal vez podríamos estar hablando de una resolución dentro de 3, 4, 5 años en las que el recurso se habría ido nos darían o no la razón en un futuro pero a ver qué es lo que íbamos a hacer en estos momentos yo creo que hay que ser prudente que hay que ser consecuente con las repercusiones que pueden tener la extracción de esta agua en un acuífero que decíamos anteriormente que la pretensión era extraer 9,9 hectómetros cúbicos de agua en la que su capacidad de almacenamiento está reconocida en 4,75 que además se extrae a los regantes tradicionales de la zona 1,75 hectómetros cúbicos de agua y la extracción pretendida era de prácticamente 11 o 12 hectómetros cúbicos de agua si tiene no llega a 5 de capacidad estamos sacando el doble de lo que podemos algo falla algo falla eso es la propia confederación quien da todos esos datos y de alguna manera habrá que explicarlos a la administración en un primer plano pero ya ser herramientas de transmisión de esa información a los ciudadanos para que de alguna manera tengamos las garantías de que todo lo que se hace se hace con todo el beneplácito y toda la normativa que regula esta situación y bueno pues de alguna manera con todo lo que deberíamos considerar como respetable a la hora de poner en marcha toda esta vorágine de los pozos de sequía los pozos de sequía que bueno lógicamente no tenemos noticias oficiales y extraoficiales pero bueno todo hace prever que se amplíe este periodo vemos la situación de los embalses por ejemplo que están bajo mínimos todo hace pensar que se va a ampliar todo apunta que pueda una ampliación de hecho tenemos constancia que hay borradores con fecha julio del 2017 borradores que ya planteaban la ampliación del decreto de sequía hasta el 30 de septiembre del 2018 y es lo que seguirían parando pues la puesta en marcha de estos pozos que han estado parados o no echando agua en mucho tiempo pero hay que recordar que en su conjunto los 16 pozos creo que hay en total en toda la cuenca del Segura en este caso en el río Mundo que están explotando aguas del subsuelo que 12 son de nuestro municipio pero que han llegado a extraerse entre 26 y 28 hectómetros cúbicos en el inicio de la realización de estos pozos eso es una cantidad de agua tremenda para sacarla de aquí con las afecciones que podrían llegar a producirse a nuestros vecinos de municipio y de comarca Julián pues seguiremos seguiremos pendientes de lo que pasa de esa repercusión que lógicamente va a tener repercusión a través de la confederación a través de los regantes murcianos que eran los que demandaban ese agua ese decreto de sequía y esos pozos que bueno lo que yo no te quería preguntar ya para terminar es que si solo se encuentran en Egin o se encuentran también en algún otro término municipal porque siempre hablamos de los pozos de Egin es que tenemos una cosa y es que debajo de nosotros es donde más agua hay según la confederación el acuífero Mingogil Villarones es uno de los que mayor capacidad tiene de almacenamiento de agua de la cuenta según la confederación y por eso por lo que tenemos bueno además con la interconexión que hay de acuíferos tenemos esa posibilidad de pozos es muy curioso solo ese es el que está considerado en buen estado cuantitativo es decir que no está super explotado por decirlo así y todos los demás de la zona si que están declarados en sobre explotación para que no se hagan extracciones de agua en nuestro municipio tenemos pues el 80% de los pozos que hay en la batería estratégica de sequía de la confederación los otros son quiero recordar en Socobos en Férez por Letur por esa zona hay algún otro pozo más pero cuatro en total quiero recordar que son cuatro o cinco y bueno pues lo grave es que si a un metro prácticamente de distancia se nos dice que estamos en una situación de mal estado cuantitativo es decir en sobre explotación pues nos pueden penalizar tal como recoge el plan de cuenca en reducirnos la dotación de agua a todos los regantes a todos los usuarios de la cuenca a un 33% que sería lo que quedaría como recursos propios o sea como la cantidad que nos llovería encima para poder recoger el agua si nos dejan al 33% de la concesión que actualmente tenemos todos los regantes nos van a condenar al secano ¿cómo se puede entender que se esté sacando agua de esa misma cuenca a apenas unos metros de donde se nos están recortando esas aguas para llevarlas a unos regantes que son del Trapase Tajo Segura que no tienen nada que ver y que son provenientes muchas de esas hectáreas de las 70.000 que la Diputación de Albacete en un informe del año 2010 aproximadamente decía que habían como hectáreas ilegales en la cuenca de la Segura y que bueno si haces unas cuentas rápidas y hablas de 5.000 metros cúbicos por hectárea te salen 350 hectómetros cúbicos de agua que si no se hubiesen gastado en unas hectáreas que no tenían concesión normal ahora si la tienen desde el 2015 cuando se aprueba el plan de cuenca porque se dice que autorizaba legalizar todos los regadíos existentes en la cuenca hasta el momento con lo cual 350 hectómetros cúbicos de agua almacenados en las partes altas de la cuenca pues darían mucho de sí para no padecer un problema de sequía como ahora mismo estamos a punto de padecer con este otoño que parece que no va a llover y que bueno esperemos que en los meses de noviembre y diciembre pues cambie la dinámica y que caiga mucha agua para poder recogerla en nuestros embalses han declarado ya y con eso terminamos Julián los sindicatos algunos como comisiones obreras UPA también asociaciones agrarias que hay preparada una macro manifestación a nivel incluso provincial regional que la van a centralizar aquí en Egin nos hablan de final de septiembre casi se nos va a juntar con nuestra feria pero bueno no sé si el ayuntamiento vais a apoyar esta manifestación vais a la logística por supuesto yo quiero dejar claro que desde el primer momento en el que empezamos a ver la situación que se nos daba con esta puesta en marcha de los pozos de sequía incluso antes incluso con las alegaciones que se plantearon hace meses en noviembre del año 2000 2016 siempre hemos sido de la mano de quien tenemos que ir de los ciudadanos de los regantes y en este caso de la Unión de Pequenos Agricultores que es quien ha manifestado su clara intención de lucha por una situación que defiende además con capa y espada como se diría de los agricultores no solo de nuestra comarca sino de la provincia posiblemente claro diciéndolo yo digan claro que vas a decir pero es que es verdad que se ha manifestado en todo momento en defensa de los derechos de los agricultores en denunciar estas situaciones que se han dado y bueno pues de alguna manera de forma conjunta estábamos barajando esa posible manifestación si es que no se atiende primero a la vía diplomática por decirlo así de interlocución que debería de haber establecido en este caso a la confederación desde el primer momento para llamar la atención diciendo que basta ya de esta situación que se produce que nosotros también tenemos algo que decir nuestra provincia aporta 32 municipios a la cuenca del Segura 32 municipios no solo Ellín y que de alguna manera lo que se haga en el municipio de Ellín pues arriba podemos poner fronteras pero por debajo las aguas pasan de un lado a otro y todos los acuíferos podrían verse afectados con lo cual lo que se haga con los pozos de sequía en Ellín va a tener una repercusión directa sin lugar a dudas también en municipios vecinos ¿sería antes de feria esta manifestación? No seguramente los procedimientos que hay que establecer para poder hacer una manifestación conllevan también permisos gubernativos hay que hacerlos con una antelación suficiente con lo cual ya posiblemente sería al pasar feria cuando se barajaría algún día en caso de tener que llegar a ello pero que en cualquier caso el Ayuntamiento siempre mostraría todo su apoyo a la celebración de ese acto Muy bien Julián pues muchísimas gracias seguiremos pendientes de este tema porque bueno aquí no acaba la cosa esto es una solución temporal que se ha puesto y hay que seguir hay que seguir hablando con todos los organismos involucrados en este tema que no son pocos gracias por venir de nuevo para hablar de otras noticias de actualidad que bueno como van surgiendo pues te vamos llamando porque aquí aquí es lo que es lo que tenemos lógicamente también pues versiones que hay de uno y otro lado pues las iremos dando también por supuesto es así y nos gustaría venir para contar buenas cosas o cosas más agradables que esto pero esto es en el día a día el trabajo lo que toca convivir y con ello tenemos que tratar Pues muchas gracias a Julián Martínez el concejal del Ayuntamiento donde seguimos hablando de este tema y seguiremos tratando a través de las redes sociales y también aquí de Televisión Elín estamos ahora expectantes por el otro lado a ver las repercusiones que se producen también en Murcia con este cierre temporal de esa extracción de los pozos de sequía nosotros continuamos hoy terminamos el programa así como siempre ya saben que es más reducido porque ahora en unos minutos viene Esperanza Sagredo con Abriendo Campos que por cierto habla también ahí de este tema de los pozos de sequía el secretario regional de UPA además de otros reportajes les dejamos con ellos nos vemos nosotros mañana a la misma hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!